Y ahí estamos en lo que sería la recta final, poniendo en condiciones tanto sanitarias como edilicia a las escuelas, tratando de llegar lo mejor posible al primero de marzo para darle la bienvenida en las escuelas de los chicos. Va a ser la llegada de ellos, va a ser por grado primero, cada día después va a estar informado esto, cada día va a ir un grado distinto en la primera semana y ahí se les va a informar cómo van a ser los agrupamientos. ¿De menor a mayor los grados va a ser? Sí, el primer día van a estar primer grado y primer año para la secundaria, el día lunes, el martes segundo grado y segundo año y así sucesivamente. Y en la semana siguiente, a partir del ocho, ya con las agrupaciones, aquellas escuelas que lo necesiten, con las agrupaciones de manera bimodal o dual, tanto presencial como virtual o a distancia mejor que virtual. ¿Los sorprendió un poco lo de la escuela normal? La verdad que sí, me sorprendió la forma en que fue tomada la noticia, porque sí sabemos que es un edificio muy antiguo, es un edificio de casi 100 años y que obviamente tiene reparaciones que realizar, mantenimientos que realizar y bueno, me sorprende que en este momento justo tenga semejante explosión, pero estamos para trabajar en esto, estamos comunicados con la zona de la arquitectura, en este momento estamos arbitrando los medios para que llegue rápidamente la reparación y la obra para poner en condiciones esta escuela para el inicio de actividades. Muchas gracias. Gracias a ustedes.